Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 14 En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo Si alguno quiere seguirme y no prefiere dejar a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque quien de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla. No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Y que rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000. Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponer las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor Ibas caminando hacia Jerusalén, ciudad de tu destino, de tu pasión, y una gran muchedumbre te acompañaba. En un momento dado te volteaste hacia tus discípulos y les presentaste las condiciones para ser tu seguidor. La primera es odiar al Padre y a la Madre, una expresión fuerte de Jesús, que hiere nuestra sensibilidad, pues enseguida encontramos una contradicción con lo que Dios nos pide en el cuarto mandamiento, amar y honrar a los padres. ¿Se trata de una contradicción? No lo es, tú lo sabes. Lo que pides es dar prioridad al mandamiento de amar a Dios y al prójimo, de abrirse a los demás, empezando contigo el primero, por ser tú el más prójimo, el más cercano. Pues, ¿quién como tú de cercano a nosotros? Aquí está el verdadero sentido. La segunda condición es cargar la cruz y seguirte. En este momento, tu corazón y tu mente estaban enfocados en la misión, en tu meta, la cruz, el lugar de la redención. Y por eso aquí, precisamente, camino de Jerusalén, les quieres y nos quieres dejar bien claro, que solo siguiendo tu ejemplo, cargando nuestra cruz, podremos seguirte. Porque tú vas decidido a subir a ella, no es una opción. Por eso, tú, el Maestro, nos darás ejemplo y también dirás, en la cruz, hagan esto, en memoria mía. Sí, lo hiciste en la última cena. Adelantaste en ese momento tu pasión y ahora, en cierto sentido, también lo haces diciendo que tus discípulos te recordarán, se identificarán contigo, solo desde lo alto de la cruz, su propia cruz. Y todos sabemos que la cruz pesada, la real, la de nuestros pecados, la cargaste tú. La que nos toca ahora es mucho, mucho menos de lo que merecemos en realidad. Por último, presentas dos parábolas donde nos invitas a pensar bien antes de tomar una decisión. Es decir, seguirte implica asumir las condiciones. No tiene sentido dar marcha atrás a mitad de camino, ser tu discípulo es difícil, es exigente. No es algo que se da solo. Hay que entregar la vida y entregarla bien. Por eso te pido, Jesús, ser consciente de a quién sigo, pues para mí es lo más importante. Seguirte es mirarte, es admirarte. Es ver todo lo que haces por mí cada día, llenándome de ese amor que me ofreces. Será más fácil seguirte, porque lo haré desde una experiencia de amor, no desde el cumplimiento frío de unas condiciones o mandamientos. Tú eres la meta, tú eres mi camino, tú eres mi luz y mi salvación. Hoy como propósito te invito en oración a meditar y escuchar en silencio esa llamada de Dios a tu alma. Ven y sígueme. Esta es la intención para el día de hoy. Pidamos unos por otros para que carguemos con mayor generosidad nuestra cruz, recordando que María siempre estará a nuestro lado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.